Estamante y pegó en el palo Marian, Marian, le hicieron copiarte hoy pero la pusieron en el palo ¿Qué? ¿Se le tomó la pelota? Pero la quedó en el palo Le pasó la pelota en el extremo Pelota en el extremo la agarró No, los que le van a dirigir ustedes son los dos boludos No, los que le van a dirigir ustedes son los dos boludos No, 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 no Salen todas Hola, saliendo Bien, Cami ¿Lo de Ferrebalo? Sí El tragapito y el soberbio ¡Ey, los pasos! Tranquilo, Gustavo Tranquilo, Gustavo ¡Epa! ¡Gol! ¡Gol! Ya las cambió las dos. ¿Cómo, cómo? Es más, quieren ir a jugar a Ballester, pero no le dan espacios. Sí, sí, pero ya saben, esto es así, es la primera vez. Se le ganará con ellos dos también. Muy bien. ¡Largo, largo! ¡Gol! ¡Bien, Maren! ¡Bien, Maren! ¡Bien, Ferro! ¡Bien, Maren! 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 Están jugando todos los que no jugaron. Se lo guardaron para hoy. El bloqueo ahí estuvo todas. Ahí la cambió Melita también. Se la comió, se la comió. No, no, es que no es una bobada lo que dice. Dale Ferro a defender, dale, dale. Dale Ferro a defender, dale, dale, dale. Dale Ferro a defender, dale, dale. Dale Ferro, son 50 segundos, dale. Dale Ferro a defender, dale, dale. Dale Ferro a defender, dale. Dale Ferro a defender, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Qué apuro el pedo!